¡Hola! Personal de gobernación del departamento de Santa Ana se trasladaron hacia el municipio de Santa Rosa Huachipilín para realizar una encuesta a la población sobre el tema de seguridad alimentaria, nutrición, entre otros aspectos importantes. Lo que el gobierno quiere es conocer propiamente de los territorios cuáles son las necesidades, las vulnerabilidades y amenazas que estas comunidades enfrentan. Y el resultado de esta encuesta va a decir qué políticas, qué programas se van a implementar en cada lugar. Esta encuesta busca llegar a los territorios, por eso luego del casco urbano de Santa Rosa Huachipilín se trasladaron hacia los cantones para consultar a la población de las necesidades más apremiantes que perciben. El gobierno de Naciones Unidas quiere conocer cuáles son las amenazas y las vulnerabilidades a las que ustedes se enfrentan para poder llevar esos medios de vida. Puede ser, por ejemplo, que de repente a sus cultivos les haya caído alguna plaga, que tal vez la semilla que se está dando no es la adecuada para el terreno. Hay así, ¿verdad? Sucesivamente cualquier tipo de amenaza. También quiere conocer cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, la calle de acceso al cantón, el servicio de agua potable, el servicio de salud básica, cómo están trabajando los profesores con el paquete, todos esos temas la encuesta los quiere reflejar. La población de las zonas rurales asistieron de manera masiva a la encuesta para aportar su opinión y que sea tomada en cuenta. Para mí está bien porque si en un dado caso recibimos un beneficio, va a ser bueno para nosotros porque a veces aquí ya ve usted que cuesta, tanto así como yo que soy madre soltera, a veces cuesta salir con los niños adelante y si nos viene una ayuda, pues bienvenida sea. Esta encuesta nacional de seguridad alimentaria es desarrollada por el gobierno de El Salvador, el Programa Mundial de Alimentos y las Naciones Unidas, para hacer llegar de forma integral la ayuda a las comunidades. Con imágenes de Kevin Hércules, para CN Noticias, Esmeralda Alas.